Déjeme compartir esta información que me llega con ustedes. ¿Puedo utilizar el teléfono así, verdad, directamente? Sí, sí, sí. Es del candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo que me envía un mensaje que tiene el siguiente contenido. Emanuel Trinidad. Buenos días, Sócrates. Para informarte que la plancha... Vamos a asumir la candidatura a la alcaldía. Angie Paulino será mi acompañante, la vicealcaldesa. Y un conjunto de regidores de la talla de Francis Rodríguez, Frank de la Antigua, Altagracia Rosa, Omar Hilario, entre otros compañeros importantes y que sé que hará un buen trabajo. Así que los podría informar ahí. De que asumimos la candidatura por la Fuerza del Pueblo y un conjunto de partidos, el Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional Social Demócrata, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN, entre otros. Bien. Bueno, esa es una declaración de Emanuel que ayer se había publicado que había decidido de aceptar la candidatura por la Fuerza del Pueblo. Sí, a última hora se inscribieron. Correcto. Y está mencionando personas que son importantes ahí para el cargo de regidores y su compañera Angie Paulino. Angie Paulino. Vamos a... ¿Quién es Angie? A Trinidad que nos envíe alguna foto de Angie, alguna... Sí, sí, Trinidad nos está viendo, nos puede enviar, nos puede llamar para que nos complemente la información porque es interesante, porque ahí se cierra y tiene que ver con nuestro tema principal de hoy que tiene que ver con las candidaturas. Entonces ya podíamos contar como nuestra Trinidad para esa parte del programa ahí. Con lo que nos preparó Trujillito hoy. Vamos a ver el WhatsApp.